En, este, La República, acá dice el actor Gonzalo Torres, dijo que le gustaría besarse con su amigo delante de la casa de Philip Butters. Bueno, yo le digo a Gonzalo Torres, yo lo conozco y me cae muy bien, y a Carlin, que si ellos por provocar y por faltarle respeto a mi niña, que tiene tres años y medio, y a mi niña, que tiene seis meses, a mi señora y a mi mamá, si a Gonzalo Torres y a Carlos Carlin, que lo escuchan, lo estoy diciendo a las seis de la mañana con 22, hacen eso por provocar a mi niña, ¿no es cierto?, sabiendo que ya saben lo que va a pasar, yo le voy a pegar a Gonzalo Torres y a Carlin, pero de verdad, no en broma, porque con mi hija no se va a jugar Gonzalo ni Carlin. ¿Me dejo entender, Gonzalo? Si se quiere burlar de mí, que se burle de mí, pero que no se meta con mi mujer y con mis hijas, porque yo le rompo el alma a Gonzalo, así dicen, y a Carlin, juntos. Y después, evidentemente, tendré que pagar los daños, las lesiones, los tiempos que dejen de trabajar y tal. Si ellos quieren hacerse los populares y los graciosos, conmigo, no con mi mujer y con mis hijas. Ese es un acto de cobardía, eso no es gracioso, ¿no es cierto? El que yo no sea un apologista a la homosexualidad, ¿no es cierto?, no quiere decir que sea homofóbico. Y si ellos son homosexuales, bien por ellos. Si quieren chapar y demostrar su homosexualidad, que lo haga en la casa de su abuela, al frente de su abuela, al frente de su... no sé si Gonzalo está casado o tiene hijos, que lo haga. Así de sencillo. Si está casado y tiene hijos, Gonzalo, dile a tu hija que eres homosexual y ponte a besarte con Carlin o con quien quieras. O anda a la casa de tu abuela, Gonzalo, y chapa al frente de tu abuela para hacerte el gracioso. Pero a mí no me provoques. Yo no soy tu lorna. Me dejo entender. Y de Carlin tampoco. Si Carlin es homosexual y lo quiere ocultar, está en su derecho. Y si no lo es, también. Y si quiere provocar, que provoque en la casa de su abuelita. Pero no en mi casa. ¿Está claro? Clarito, como pa' bruto. Yo soy bueno hasta que dejo de serlo. A mí que no me agarren del lorna. Y si quieren voy a su programa de televisión y lo voy a hacer llorar. ¿Está claro? Seis y veinticuatro. Colocado. OK. Veinticuatro. 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 Gracias por ver el video.